Música Y bueno, que pasa chavales, como estamos todos? Bueno, bienvenidos a, pues, pues si, ya lo digo, la última parte, si señor, confirme, iluminate y confirme, bueno no Pero, bienvenidos a la última parte de Bob, si señor, y bueno, como dije en un video de Winterfury, no se si todos lo vieron, pero Eh, se me jodió la grabación, y una vez más, segunda vez seguida, esto ya me tiene Ya, ya, coño, o sea, estoy, estoy, estoy de mala hostia, la verdad, es porque vamos a ver, coño, la segunda vez seguida Encima con este juego, tío Eh, o sea, dos veces seguidas y con este juego, es una cosa increíble, eh Nada, se me jodió la grabación, y otra vez tengo que empezar con armas de cero, porque Había grabado en el medio, sí Y sí, ustedes se acordarán que yo hice un 6 de repuesto Eh, no me funcionó No lo carga No hay manera, o sea, no sé, para empezar, no sé por qué cojones Eh, LOL, como se, como sube, LOL No sé por qué cojones Te, te dejan elegir state Otro state, ¿no? Y no te lo puede cargar, solamente te carga uno O sea, ¿qué cojones es eso, macho? Vamos a ver, ok, munición Tengo que agarrar todo porque estoy con munición de cero Y este juego con munición de cero Es la única manera que se puede llegar a complicar Si no, no, no es difícil, pero Con munición de cero, sí Pues hay que tomar todo Accesorios, todo lo que consigamos hay que tomar No, ahí creo que no hay nada Bueno, a ver, vamos a reventar esto Ahí Sí, o sea, no sé por qué cojones Eh, no es broma, eh Si ustedes tienen este emulador y hacen dos saves Solamente les va a cargar uno O sea, ¿qué cojones? Eh, ah No, necesito eso, necesito eso Mierda, yo usé uno de un accesorio No quería usar, pero bueno Por más Eh, por más que sea munición básica Pues hay que tomarla Oh, ok Vale, había otro de estos Bueno, estuve un poquito detrás de cámara Para ver qué tal, ¿no? Para ver Si se me iba a complicar mucho la cosa Ok, ahí abajo había vida nomás Por lo que vi Alcancé a ver que había vida Pero no tiene sentido poner vida ahí Porque Después, para salir de ese lugar Le tienes que sacar un montón de vida Así que es lo mismo Es casi lo mismo, tío No tiene sentido Te terminas quemando un montón Y al final es como si no hubieras conseguido vida, tío O sea Vale, aquí teníamos más vida Uh, el rayo Muy bien Bueno, ya poco a poco Vamos recuperando Vale Reventamos a este Y aquí creo que salía otro Sí, salía otro Perfecto Bueno, no es perfecto Bueno, no es perfecto que salgan Pero bueno Ya me sabía yo ¿Qué coño? Bueno, ya Si no quieres reventar No revientes Ok, ¿por qué se me alentó esto? Vale, aquí tengo que usar esto Uf, tengo que gastar bastantes accesorios Pero bueno Mierda Nooo, que me muero, tío Me voy a morir, coño Bueno, aquí abajo hay vida Yo sé que hay vida Pues sí, llámese a este mapa Vale Vamos a tomar la vida Ahí estamos Bien Y Pues bueno Ya tenemos tres de la munición más potente del juego Vale Bueno, ataque Bueno Coño Tranquilo Viejo Ok, vamos a Déjamos este Nada más me queda uno Qué cagada Eh Bueno, y me da, tío No pasa nada No saca mucha vida Y sí, qué mamadas O sea, otra vez Oh, más munición Bueno, creo que ahora sí la voy a usar Ya tengo 75 Sí, creo que ahora ya estaría bien usarla Oh, bueno Aquí hay que impulsarse Ah, con dos bastos Vale Pues sí, qué mamadas ¿No? Otra vez Pero bueno, ya en esta parte Ya confirmo Iluminate y confirme El dolor No sé qué tiene que ver No sé, pero Ya confirmo que esta es la última parte Sí Vale, subí Lo hago como sube Bueno, así sube más rápido, ¿verdad? Ahí Y perfecto Terminamos el nivel Esta ya es la última parte Y bueno Ya tengo muchas ganas Ya de De darle fin a esta guía Pero bueno Viene habiendo algunos problemas Y pues nada O sea, maldito Grabador O sea, ¿por qué cojones? Y lo peor es que Bueno, después te da la opción De recuperar el video Una vez que O sea, cierras Y vuelves a abrir el Camtas Y te da la opción de recuperar Pero nunca te lo recupera Es una opción Sí, me acuerdo que me pasó En Doom 3 una vez Pero nunca En la vida te recupera Los videos Así que no sé Ni para qué tiene esa opción Ya, ya me pasó Ya me pasó muchísimas veces Y no Nunca te recupera los videos O sea, no sé ni para qué La tiene la opción Entonces Si nunca te los va a recuperar Vale Oh, no Este mapa Mierda A ver Creo que me puedo meter Vale No me pude meter Joder Ahí era un atajo Era un atajo Sí, para ir más Pues más rápido, ¿verdad? Pero Oh, vida No, necesito la vida Vale Mierda Nada más me queda uno Bueno, vale No, no sé No hace falta activarlo Joder Bueno Era un atajo Eso que les digo Pero no me pude meter Y aquí vamos a llegar Al mismo lugar Pero tardamos un poco más Y perdemos más vida, tío Vale Entonces Te dicen que nunca En la vida lo uso De hecho No tiene mucha utilidad O sea La verdad no Me atacan los test... LOL Parece... Cómo Me hacen testículos, tío Me atacan los testículos aquí Los testículos malvados LOL El techo malvado LOL No sé ni por qué me acordé de eso Pero bueno El techo malvado, tío 99 ya Ala, pues perfecto Bueno, ya Ya estamos mejor Otro testículo Bueno, me atacan... Me atacan todos, tío, eh Hostia, tío Que dices testículo No puedo decir eso en un video Eh, coño Vamos a ver Tampoco estemos tan sensibles, eh Tranquilos Vale, vamos a equipar esta Vale, ahí Oh Tranquilo Vale, tenemos un protector Muy bien Pues sí El juego se complica Cuando hay que arrancar Con munición de cero Eso es Lo que complica el juego Fuck Mierda, tengo poca vida Ah, creo que por acá hay vida Justamente Eh, eh, eh Maldita Oh Bueno, no me diste el último tiro LOL Con eso me pongo contento, ¿verdad? A ver, creo que hay que subir justamente Ah, ya hay vida Perfecto Uh, joder Que la necesitaba mucho, eh Mierda Sí, en este nivel Está un poco justo el tiempo Así que Si la primera vez que lo juegas Pues tienes que apurarte un poquitín No, pero creo que llegamos tranquilos Ay, no sé si tenga que agarrar esa munición No, pero voy a perder mucha vida Nada Nada Aparte el fuego casi nunca uso Nada Mejor no Ok, vamos a subir Vale Deja de hinchar los huevos, tú Maldito testículo El testículo hincha huevos LOL A ver Fuck ¿Por qué salen todo tanto? Eh, eh, eh ¿Por qué salen tanto? No sé Bueno, ¿cuánta munición de esta, tío? Eh O sea, parece que el juego estuviera hecho para mí ¿Por qué? Porque me encanta esa arma Siempre la uso Vale Ahí está Malita porquería Malita porquería Pues bueno, nada Te tengo muchas ganas de acabar el juego Y arrancar con otro ahí que tengo planeado Que alguno Pues ya, como dije en la parte anterior Alguno a lo mejor ya Pues se imagina, ¿no? ¿Cuál puede ser? ¿Por dónde era el camino? No, espérate ¿Por dónde es, coño? Ah, es por abajo ¡No! Se me acaba el tiempo, hermano ¿Es por abajo? Ok, acá Ah, es por acá Ok, sí, sí, sí ¡Oh, no! No, 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 no No sé si voy a llegar, tío No sé si voy a llegar Vale No me importan ustedes Ok, creo que está cerca la salida ¡Ah, no! Tengo que esperar esta... No, no puedo esperar No puedo esperar Se me va el tiempo ¡Fuck! Gasté un chingo de eso No, me parece que no voy a llegar, tío ¿O sí? Ok ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Uy, chaval! ¡Llegué con esto! ¡Uf! Gasté un chingo de accesorios Pero bueno ¡Oh, no! Ahora viene un jefe No es muy difícil, pero... ¡Uf! ¡Chaval! ¡Chaval! Con esto Con esto Estoy... Uf Estoy agotado Bueno, para, para, para Tampoco tanto, pero... Pues nada Tengo unas ganas, tío De terminar ya esto Que últimamente me está... Me está tocando muchas narices, ¿eh? El tema de grabación y todo Y yo creo que voy a grabar No, lo siento, pero... Eh... Pero bueno Eh... Pues hay que grabar Ahí, creo que me voy a equipar este Por si las dudas Con el rayo, tal vez Hay que correrse que... Pues está el jefe final también Y... Pues yo quiero terminar el juego En esta parte, tío Vale Tío, es una cosa extraña Este jefe, es una cosa... Vale, hay que dispararle a la cabeza Nada Pues activo esto Ok, toma Que cosa tan rara, ¿no? Me parece que no Le vamos a tener que dar con... Vale Vale Asquerosa mierda Toma Toma, 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 toma Pues ya, activo esto A ver ¡Muere! ¡Vamos! Ahí está Malita porquería ¡Mierda, me muero! Activa esto Ahí está Joder Bueno, bueno, bueno Agarré ahí Ahora tengo cuatro Perfecto, tío ¡Hala! Toma Toma, que te jodan Vamos Bueno, me quedaron cuatro Es bastante, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué cosa tan fea ese jefe! No mames O sea, ya me revolvió aquí un poco el estómago ¡Qué cosa tan asquerosa! Si me vengo de almorzar hace un rato Es que qué cosa tan fea, ¿no? ¡Ay, no! El de la nave, no Este nivel Es una... Más o menos me acuerdo el camino Más o menos Había incluso llegado a grabar este Y... Se jode la grabación ¡Me cago en! ¡Qué porquería, ¿no? ¡Qué malita porquería! A ver Grabamos ¿Por qué? Pero, ¿qué haces? No apuntes para arriba O sea, ¿qué estás haciendo? A ver, más o menos me acuerdo el camino Pero no mucho Así que vamos a ver qué tal me va Bueno, aquí equipo cualquier arma No importa Si no voy a usar armas aquí A ver, aquí hay que venir hasta abajo Vale Y aquí creo que era por acá Ok Creo que sí, creo que sí Vale, hasta tope otra vez Ay, que no me acuerdo mucho A ver, más o menos No hay flecha ni nada Ah, ok Sí, sí, era por acá Me acuerdo de esa... De esa partecita De esa parte ciñi LOL Tío, cablas como mexicano Y ves argentino Tienes que cablar como argentino Yo lo como quiero ¿Vale? No me van a poner de mala uva Bueno, nadie dice eso, pero Eh... Si alguien me dijera Es que bueno, como está la gente hoy día Oh... No, 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 no No voy a perder tiempo Apenas sí me tocaron, tío Eh, no voy a perder tiempo Vale, aquí es que venía hasta arriba Bueno, me llevo el regalito Coño Esas porquerías Sí, todo porquería LOL Aquí creo que... Sí, perfecto Era por acá Y acá Bueno, ya me acordé más o menos el camino Y voy bastante bien, la verdad Pues ya la peor parte pasó La peor parte del camino Donde uno más se puede perder Pues ya pasó Ah, hay que venir por acá Uf, pues sí me acuerdo Eh, no, por ahí abajo no era Sí, ya, ya, ya Se me vino toda la mente el mapa Eh, no se preocupen Tranquilos Mierda No, deja de perder vida Que todavía falta para llegar El tiempo está un poco justo Si no te conoces el mapa Y si te lo conoces Tampoco te va a sobrar mucho Oh, pero ya llegamos a esta parte Que, pues No, ahí está cerrado Sí, esta parte ya Falta poco Cuando llegas a esta parte No, aquí está cerrado, ¿verdad? Sí, está cerrado Vale, por acá Por acá Sube, sube Bien, por acá Vamos Sí, me acuerdo que yo Cuando llegué a esta parte Pues ya decía Oh, falta poco ya Y acá tenemos vida Vale, me acuerdo de eso Pues bueno Tengo unas ganas Que no se imaginan, ¿eh? Oh, llegamos a la última parte Bueno, al final Sí sobra el tiempo Hay que bajar hasta ¿Cuál era? ¿Cuál era el que había que tomar? No, no era el último Era este Sí, sí, era este Estoy seguro Vale Eh Vamos Terminado Uh, y ahora sigue el mapa Más Bueno, sí Se puede decir Más largo de todo el juego Te dan Es el mapa que más tiempo te dan Te dan 7 minutos A ver Eh, sí, ¿verdad? Sí, 7 minutos 7 minutos en este mapa Es bastante tiempo, ¿eh? Así que Pues nada Esta primer parte Yo recomiendo Usar mejor esto Y vamos a equipar Mi arma favorita Ahí está Mejor que andar Brincando ahí Entre las plataformas Sí Eh Coño Uf Menos mal que activé, ¿eh? Pues si no iba a perder Un chingo de vida Mierda Ya no tengo de ese accesorio Uy, qué cagada Bueno Lo bueno es que Eh Pues nada Algo bueno es que Me guardé el arma 6 Para el jefe final No la gasté contra el otro Que no merecía El otro me hizo revolver el estómago No sé ustedes Qué bicho tan feo, ¿no? Qué feo, tío Yo tendré pesadillas hoy, ¿eh? Bueno, no, pero Que no Creo que no No, no es por ahí No es por ahí No, no Bueno, creo que no Bueno Bueno A ver Tranquilos Oh, perfecto Bueno, ya tengo Bueno Bueno, 5 Al final No recaudé tanto, pero Eh, algo salgo Vale No, creo que es lo mismo Si vengo por abajo Vale No me gustan los niveles Que te dan mucho tiempo No Prefiero los que Yo qué sé Te dan Ah, creo que hay vida ahí Sí, vamos a tomarlo Por las dudas Y Pues bueno Venga pa' acá Ahí estamos Vale Quita tú Joder, tío Vale, rápido, rápido No tengo tiempo que perder Ahí está Reventamos esto Bueno Vida Por el momento Viene habiendo Oh, más vida Perfecto Ok Eh, adiós tú Vale Y pues bueno Nada Espero que Pues bueno Sé que no gustó Tanto como hubiera esperado La guía Pero pues Nada A la gente que le gustó Les agradezco Lol Te ponen un misil De esos ahí Apenas bajas Tío, eh Qué cabrones Bueno, ya tengo todas las armas Eso está guay Está bien chido Está bien chido Sí No, está guay Ya tengo todas las armas Ey, casi soy más rápido Que el proyectil, eh Pues nada, eh Corre rápido Este cabrón Este cabrón A ver No, no Que tú me vas a joder Adiós Te juego primero No, coño Que vi munición por ahí arriba Creo que sí Vale Ahí está Munición Y vida Entonces sí la voy a tomar Ahí estamos Bien No te Se tuvo que despedorrar el cabrón Y no voy a gastar un accesorio Para que Te saques ahí rápido Del Del despedorre Lol, qué chingado Eh, ok Tengo cinco ya de este Vale, hay que venir por acá Y aquí Ok No era largo Menos mal que no luce Pues ya Oh, no Aquí creo que sí lo voy a tener que usar Si me caigo voy a tener que Joder No Este no Bueno, tengo ocho Bueno Bueno, no era ni tan largo Era bien cortito Era bien pinche corto No, voy a dejar por las dudas el protector Tengo cuatro, tío Qué guapo Qué guapo, ¿no? Tengo cuatro Y eso que arranqué de cero, eh Pues sí Es una gran mamada, ¿no? Arrancar de cero Pero Pues nada Hay que activar esto Están sacando mucha vida ¡No! La vida La Espera ¡No! ¡Que me muero! Joder, tío Qué arriesgado fue eso, eh Tío Qué arriesgado fue eso, macho Dios No lo recomiendo ¿Aquí hasta dónde hay que ir? Ok, no me acuerdo Debe ser el final Uf, no Creo que sí, eh Sí, vamos a activarlo Y más vida Ala Pues perfecto Pues nada Voy a tomar esto Ok, venimos bien Venimos bien, eh Y después ya viene el jefe Hostia Ah, el jefe hostia Sí No, el jefe final Viene el jefe final Sí, señor Creo que venía hasta tope aquí Es que siempre te hacen eso, eh Siempre Hay que Te hacen tomar el camino más largo Casi siempre pasa eso Que no jodas, coño Déjame tomar la munición Tranquilo, hermano No se puede tomar munición Tranquilo Qué clase No son nada considerados, eh ¿Será por arriba? No, no es por arriba Nada más me encuentro estas cosas Asquerosas Que son como torretas Yo qué sé, ¿no? Son una cosa ahí Trambólica ¿Ya está? ¿Me sobraron tres minutos y pico? ¿Con cinco minutos sobraba? Holy shit Ok, vamos contra el jefe final Creo que sí, ya Oh El jefe final Y tengo la munición de la grande Pero nada más tres Pues nada Vamos a ver qué tal Este es el jefe final, ¿verdad? Pues nada Un pequeño Si, estoy grabando No, espera, no No es el jefe final Bueno, me adelanté a los hechos, señores ¿Ocho minutos? Ok, hermano Espera Ok, este nivel no me acuerdo, macho Coño Igual grabé Igual puedo Jugarlo un poco detrás de cámara Pauso Y juego detrás de cámara Y veo qué tal Bueno chicos Eh, regresando ahora Sí, perdón El corte Ese Eh, que hice Pero era para Pues Fijarme Más o menos ahí detrás de cámara Cómo se pasa este nivel Y bueno, ya Pues ya está, ¿no? Sí Me anduve fijando Porque si no después voy a batallar Y no quiero andar batallando La verdad No No quiero batallar Por eso me fijo detrás de cámara Sí Tío, que eres un noob Te tienes que aventártelos a la primera Eh, yo juego como quiero, ¿vale? Eh, bueno Siempre de Sí, lol Siempre con los mismos chistes, ¿verdad? Ahora hay que venir por acá Mierda No sé si era necesario Usar dos No, aquí no es necesario usar dos Ya, ya les digo Fuck Quiten Sí, ya, ya sé Ya me sé el camino perfectamente Así que no voy a andar perdiendo tiempo ¡Uh! Lol Le agarré en el aire, tío Eh Vamos Es que Vengo en fire, eh Hostia Bueno, este sí es el penúltimo nivel, eh Sí Este sí es el penúltimo nivel Vale, hay que subir por acá ahora Fuck Mierda Estoy perdiendo mucha vida, tío ¡Uh! A ver Aquí creo que con Ah, con uno me alcanzaba Joder Bueno Venimos por acá Y pues tengo los protectores también, pero A ver Cuidado Es que tengo que pasar por Ok, se puede pasar por abajo Ah, bueno, ok Bueno Bueno, ¿ahora qué uso? No sé si usar este Sí, yo creo que este Joder Qué poca vida, tío Qué poca vida Vale Perfecto Menos mal que caí ahí ¡Mierda! No hay vida Coño Pensé que había vida ahí, eh Vale, vamos a activar otro Tengo varios igual Tampoco me gustan de gastar todos, pero Como está la situación Tengo que andar usando Y bueno, ahora hay que Impulsarnos con estas cosas Sí, a ver Espero que Oh, perfecto Es que a veces se pasa de largo el cabrón Y no toma la munición Vale, ahora nos dejamos impulsar Sí, esto le sirve mucho Este video Pues para los que no sepan, ¿no? El camino que hay que tomar Y bueno, aquí nos tomamos la vida Así que Pues nada Ya Cuando llegan hasta aquí Pues si tienen un protector Úsenlo y ya Dejen de usar los impulsadores Ya no es necesario Vale, no Creo que aquí me va a servir A ver Vamos a ver Bajamos ¿Por dónde hay que ir? ¿Por acá abajo? Ah, no No era por acá Ah, bueno Ok Joder, tío A ver Quería reventar el testículo ese El testículo Pero ese testículo, tío Qué cosa tan fea, ¿no? Vale Ok, venimos por acá abajo Y sí Uno se puede confundir tranquilamente En esta parte Y venirse por estas escaleras Pero no Lo que hay que hacer es venirse por acá Vale, deja atacarme, tío Y vuelvo a decir que el tiempo está de sobra, ¿eh? Ya, como les digo Juego detrás de cámara Y el tiempo está de Pinche sobra Sí, sí Así que no hay ningún problema Creo que incluso en 5 minutos Se lo pueden acabar, ¿eh? Aunque sí estaría justo Pero O sea, 8 me parece que exageraron un poco Bueno Si no le hubieran dado 6 minutos O algo así, ¿no? Para tampoco que esté tan justo Vale, reventamos esa cosa Perfecto Y bueno, nada La guía está llegando a su fin, chicos Ya terminamos Y bueno Pues estoy contento ya de terminar el juego Porque Ya les digo Siento como que no gustó demasiado Y eso, pues Eh, no ¿Para qué voy a usar eso? Vamos a impulsarnos, tío Ahí está Uy, gasté todo Pero Igual tengo Ay, nada más tengo uno Oh, shit Y aquí la verdad no entiendo Por qué me dan Ah, no Ya me acordé No, sí, sí, sí Entonces sí Hay una parte aquí Que tengo que usar para aguas No, pero no momentáneamente 5600 puntos Y bueno El jefe final, señores Después de mil y un y fallos Ahora en lo último Últimas dos partes Y pam Fallos del Camtasia, tío Parece broma, tío Es que parece una broma Pero bueno Como tengo el arma 6 Uf Encima tengo protectores, tío No, no, no No, no, no Este jefe No creo que me dure mucho Protectores Estrés No, pero igual creo que En la batalla aquí te dan Están tocando bocina por ahí, eh Roll Están tocando bocina, tío Bueno, no sé que me incumbe a mí Pero bueno A ver, ¿por dónde sales, maldita mierda? Vale, ok Aquí está Vale Toma 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 Ahí está Vale No, 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 no Para Vale, usamos protector y vida No, no, no Cuando empieza a rebotar así ¡UCHO protectores! ¡Oh, my God! Cuando empieza a rebotar así Hay que darle con esta Si es que le podemos dar, tío Me cago en todo Ok, si le Deja de moverte Maldita porquería Asquerosa Toma, te quemo Ala Protector Ok, ya está Ahora No Pero ahora queda la última fase del jefe Sí, ya me sé este jefe, no crean Sí Ya me lo sé Ahora te vamos a reventar, eh El hocico Venga, levántese Toma ¡Vamos! ¡De una! De un golpe No pensé que De uno solo Lo mataba ya, eh Pensé que me iba a llevar dos De hecho ¡UCHO! Terminamos ¡Vamos! ¡Vamos! Terminamos el juego, señores Un juego No es difícil O sea, es fácil Pero Si empieza con munición de cero Ahí te puede joder un poco Empezar todos los niveles Con munición de cero Ahí sí que no lo recomiendo No, eso sí que está jodido Pero si Cada tanto te toca Empezar con arma de cero Bueno O sea, a mí me tocó Empezar con arma de cero Esta edición Y aún así me las arregle bien Si te No sé Cada tres niveles Con arma de cero Bueno No es tanto Pero todos No, sí que no lo recomiendo Pero bueno ¡Eh! Jack White Cabrón Qué cabronazo Swag ahí Joder El Bob está on fire Tío Qué guapo, ¿no? Ahí los lentes Tío Me cago en la hostia Vamos Y mira Ahí se liga una chava Encima Misma Tío ¿Cómo está el Bob? Mira ahí Qué grande Tío Es que Puto amo Puto amo A los Duke Nukem Ahí miren Ahí Bueno Ahí terminó el juego Pues nada Muchísimas gracias por ver A todos los que Disfrutaron esta guía Les agradezco mucho Y pues bueno Vamos a arrancar Después otro juego Que Ya saben Más o menos ¿Verdad? Los que me conozcan Pues a lo mejor Les hagan una idea Que puede ser Si saben No vayan a espolear Ahí en los comentarios Tío Seguro va a arrancar Espérate Pues bueno Muchísimas gracias por ver Y nada Espero O sea En cinco partes Ya se fue el juego O sea Mucho más rápido De lo que esperaba La verdad Yo pensé que no sé Me iba a llevar No les bromeo Pensé que me iba a llevar Más de diez partes Porque yo No sé Pensé que me iba a llevar Más tío O sea Como eran tres mundos Y yo digo Esto va a tomar su tiempo Pero no O sea Se terminó Y cinco partes Y cinco partes No muy largas Encima Ninguna llegó a la media hora Así que bueno Muchísimas gracias por ver No No hago más el rollo aquí En la despedida Así que nada Da el like Como siempre Si te gustó Espero que le hayan pasado bien Con la guía Fue rápido La verdad Muy rápido Pero bueno Espero que en estos cinco videos Se les hayan pasado muy bien A los que les gustó Esta guía Muchísimas gracias Y nos veremos Pues en el siguiente video Así que se cuidan chicos Y me despido Adiós Y me despido Y me despido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!